Bienvenidos a un miércoles más de TELEO, bienvenidos Daniel, Juan y Georgina a TELEO. Como saben, este es un curso para hemato-oncólogos en formación de Latinoamérica. Todos los chicos que están conectados ahora son de diferentes unidades formadoras de diferentes países. Si les parece y si están de acuerdo, los presento a los tres, y después los dejo para que ustedes puedan continuar con la dinámica de la clase como la tenían organizada. Oksio y yo estamos acá, así que lo que ustedes necesiten o lo que les parezca, cuenten con nosotros sin problema. Les pedimos a todos que por favor cuando comience la charla pongan en silencio sus micrófonos, después va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que van a poder participar y disfrutar de los ponentes del día de la fecha, que son tres genios. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les presento al doctor Daniel Alonso, que es médico de la Universidad Nacional de Rosario y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular del Departamento de Ciencia y Tecnología y exdirector de la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del CONICET. El doctor Alonso es director del Centro de Oncología Molecular y Translacional y ha sido responsable de consorcios integrados por instituciones académicas, hospitales y empresas farmacéuticas para la investigación de nuevos blancos terapéuticos y el desarrollo de tratamientos oncológicos. Es autor de los siguientes libros, Introducción a la Oncología Molecular de 1998, El Desafío del Cangrejo de 2002, Biología Tumoral 2007, Introducción a la Oncología Clínica, publicado en 2008, y Moleculas, Células y Tejidos 2009, que van a poder disfrutar, chicos, ustedes como beneficio de estar participando en este curso de TLEO. La doctora Georgina Cardama es biotecnóloga y doctora en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, es profesora instructora del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Asignatura Biología Celular y Molecular, y directora de la Plataforma de Servicios Biotecnológicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es investigadora asistente de CONICET e integrante del Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad Nacional de Quilmes. Su trabajo se ha orientado al desarrollo preclínico de drogas antitumorales con blancos moleculares definidos en tumores agresivos y resistentes. Y el doctor Juan Garona es doctor en Ciencia y Tecnología y licenciado en Biotecnología con Especialización en Genética Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor instructor del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es integrante del Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro de Medicina Translacional del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce. Su producción científica se ha centrado en el reposicionamiento de drogas en oncología, los mecanismos celulares de angiogénesis y metástasis y el desarrollo de nuevas terapias antitumorales basadas en péptidos y derivados hormonales. Bienvenidos a los tres, un gusto tenerlos con nosotros y es todo suyo. Muchas gracias Claudia por la presentación, un gusto realmente sumarnos a estas clases, espero estar a la altura y que sea una clase útil y también didáctica para los asistentes. Nos hemos organizado para que comience hablando Georgina Cardama sobre cienalización, luego hablar Juan Garona sobre aspectos más moleculares y también herramientas como el cultivo y demás, y voy a cerrar yo con un aspecto más celular de biología tumoral. Así que la primera ponencia va a estar a cargo de Georgina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como dijo Daniel, voy viendo a ver si ya puedo compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? Perfectamente. Bárbaro. Como decía Daniel, este día de biología tumoral lo dividimos en tres bloques. Este es el primer bloque que de alguna forma sienta las bases para las charlas del doctor Garona y el doctor Alonso. Así que quería empezar esta charla dando una idea sobre el tema de que si bien la célula es una unidad fundamental de la vida, en los organismos multicelulares las células se encuentran de manera agrupada en tejidos. Entonces, comprender cómo es que una célula puede convivir con otras células en un espacio definido es la base para comprender la biología de los organismos multicelulares y en el caso de que las cosas no funcionen bien tratar de entender por qué a nivel celular o molecular se da una cierta patología. Entonces, hay tres elementos que sostienen el comportamiento social de la célula que son estos tres que aparecen aquí. Por un lado está el citoesqueleto que es un componente más bien intracelular está la matriz extracelular y la señalización celular. Estos tres componentes tienen que funcionar de manera integrada, dinámica y recíproca para que funcione correctamente un cierto tejido. Y justamente que funcione de manera correcta garantiza la organización, la función y la dinámica de un organismo multicelular. De esta forma, también se garantiza la supervivencia de un organismo. Y justamente cuando hay defectos en este sistema, en esta tríada, es donde empiezan a aparecer diferentes enfermedades. Quiero, si bien voy a hablar principalmente de señalización celular y algo de matriz extracelular porque es importante para entender en este contexto. No quiero dejar de mencionar que el citoesqueleto obviamente cumple un rol fundamental. Cuando hablamos de citoesqueleto, puedo nombrar cosas bastante concretas para que quizás resuenen más fácil. El citoesqueleto está conformado por tres tipos de citoesqueleto, que es el citoesqueleto de actina, que son los filamentos de actina, que están vinculados con fenómenos más bien dinámicos, como es, por ejemplo, la migración celular. Después está el citoesqueleto asociado a tubulina o microtúbulos, que está vinculado a fenómenos como, por ejemplo, la mitosis. Y en tercer lugar están los filamentos intermedios, que si bien cumplen un rol, no son tan dinámicos como los otros dos, cumplen un rol muy importante a nivel estructural. Y algunos ejemplos de filamentos intermedios pueden ser, por ejemplo, las citokeratinas o la alimentina. Volviendo al foco de esta charla, empecemos un poquito por lo que es la matriz extracelular. Y la matriz extracelular es justamente todo aquel componente de un tejido que no incluye las células. O sea, todo componente acelular de los tejidos es lo definido como matriz extracelular. Es una red compleja de proteínas y de cadenas de polisacáridos, que son justamente las mismas células las encargadas de secretar y organizar esta matriz extracelular. Tienen un rol muy importante, no es solamente a nivel estructural, sino también tienen un rol importante a nivel funcional y de organización de los tejidos. Dicho esto, existen tres componentes principales o tres grupos de componentes principales de la matriz extracelular. Están los glucosamín-glicanos, las proteínas fibrosas tipo colágeno y las glicoproteínas. Los glucosamín-glicanos son polisacáridos bien largos, son macromoléculas hidrofílicas que forman geles altamente hidratados y tienen una función estructural muy definida que está asociada a la resistencia, a la compresión de estas redes. Por otro lado están las proteínas fibrosas, que los ejemplos más claros son las proteínas como el colágeno, que tienen una función estructural en el sentido de presentar una alta resistencia a la tensión. Existen diferentes tipos de colágenos, algunos tienen una función más de formar fibrillas de colágeno, que justamente son los que presentan esta resistencia a la tensión. Y hay otros tipos de colágenos que tienen un rol más formador de red, por decirlo así, y que también están presentes en varios tipos de matrices extracelulares. El tercer tipo de componente de matriz extracelular son las glicoproteínas, que tienen como rol más importante presentar dominios de unión a otras moléculas de la matriz y también dominios de unión, que son reconocidos por las mismas células. Quiero mencionar que, si bien existe una gran cantidad de tipos de matrices extracelulares diferentes, que pueden ir desde la matriz extracelular en el ojo, por ejemplo, que es bastante diferente a lo que es la matriz extracelular en un hueso, pero los componentes, digamos, los componentes de la matriz son bastante similares entre los tejidos, pero varían obviamente en cantidades relativas de cada uno de estos componentes y obviamente en la forma en que se organizan. Es importante pensar que estos componentes no salen de la nada, no es que aparecen mágicamente en un tejido, sino que están secretados, organizados e incluso tienen una función de degradación las mismas células que forman este tipo de matriz extracelular y de esta forma también influencia ese componente de matriz extracelular a las diferentes células que están presentes en ese tejido. ¿Cómo influencian a las células en ese tipo de tejido? Es siempre a través de receptores transmembrana y cuando hablamos de receptores transmembranas son proteínas que aparecen en la membrana de las células que son capaces de reconocer algo que está afuera, o sea que son que presentan dominios de reconocimiento en este caso a, por ejemplo, a proteínas de la matriz extracelular y que esa unión a ese componente extracelular permite transducir una señal hacia el interior de la célula. Obviamente esto ya pone de manifiesto que si está transluciendo una señal al interior de la célula tienen un rol mucho más allá de una unión mecánica pasiva de anclaje de estas células a un componente de matriz extracelular, sino que también estos componentes de la matriz extracelular pueden afectar el comportamiento de las células. Esta filmina que vemos acá presenta un tipo de unión célula-matriz muy definido que es conocido como adhesión focal en donde estas receptores transmembranas están representados por un tipo de proteína muy particular y muy estudiado que son conocidas como integrinas y que este tipo de unión matriz-célula es de gran importancia para todas aquellas células que sí o sí necesitan anclarse a un sustrato para poder sobrevivir. Este es el caso por ejemplo de células como fibrolastos o células como células epiteliales. Cosa bastante contraria a lo que sucede por ejemplo con un linfocito que no necesariamente tiene que estar anclado a un sustrato para poder sobrevivir. De hecho su función justamente se cumple gracias a que es capaz de no estar anclado a ese sustrato y poder viajar para llegar a un lugar distante como es en el caso del linfocito. El caso de la adhesión focal es muy interesante porque acá pone de manifiesto esta tríada que yo inicialmente contaba de cómo las células conviven en este contexto social. Acá tenemos componentes de matriz extracelular que son reconocidos por receptores de la misma célula y que a su vez ese reconocimiento repercute en el comportamiento de esa célula y cuando yo digo que repercute en ese comportamiento de esa célula es que claramente puede dar señales hacia el interior de esa célula y de esa forma transducir esa señal en un comportamiento celular específico. Cuando hablamos de señalización una forma bastante esquemática y bastante sencilla de pensar una vía de señalización es esta imagen que se ve aquí en donde una pelotita roja en este caso representa una señal extracelular que es capaz de ser reconocida por un receptor en este caso es un receptor que está en la membrana celular y que ese reconocimiento provoca la activación de una serie de proteínas a nivel intracelular que terminan en la activación específica de una serie de proteínas efectoras que a su vez van a definir diferentes cambios en el comportamiento de esa célula que puede ser desde una alteración en el metabolismo hasta un cambio en la expresión génica de esa célula o un cambio en su forma en su morfología o en su movimiento y cuando hablamos de moléculas señal me gustaría tomarme un minuto solamente para mostrar cuáles son todos los tipos de moléculas de señal de los que podemos llegar a encontrar en las diferentes vías de señalización moléculas de señal puede ser una proteína puede ser un péptido puede ser un aminoácido puede ser un nucleótido pueden ser esteroides o retinoides incluso ácidos grasos y hasta gases y obviamente el ejemplo inicial que acabo de mencionar que son diferentes componentes de la matriz extracelular obviamente esto es una idealización y una simplificación extrema de lo que conocemos como una vía de señalización pero sirve para ilustrar en principio cuáles son todos los componentes que sí o sí tienen que aparecer para que una célula pueda censar alguna información de su entorno para actuar en consecuencia que básicamente ese es el objetivo de la transducción de las señales existen diferentes tipos de señalización celular acá yo me voy a centrar principalmente en dos tipos de señalización pero no quiero dejar de mencionarlos el primer tipo es un tipo de dependiente de contacto en donde directamente la molécula señal está anclada a la membrana de otra célula que le va a dar una señal a una célula que contiene un receptor para esa señal este tipo de señalización se da mucho en contextos de desarrollo embrionario y obviamente en contexto de respuesta inmune que esto probablemente lo vean en algún otro momento después está también la señalización sináptica que tiene una característica fundamental que es que es sumamente rápida y precisa justamente porque está cumpliendo una función muy especializada que es la transmisión de estas señales que tienen que garantizarse que sean rápidas y precisas y que en este caso se dan en un contexto muy particular en donde hay una neurona que va a señalizar hacia una célula blanco y la liberación de estas señales se da en un espacio muy particular que es el espacio sináptico y después existen otros dos tipos de señalización celular en un caso es la señalización parácrina que esto significa que la célula que libera la señal va a señalizar a las células que tiene alrededor o sea que es una señalización más bien local por eso no tiene ciertas características las moléculas de señal que cumplen esta función mientras que en el caso de la señalización endócrina hay una necesidad concreta de que esa señal se libere en una cierta célula viaje por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula blanco que puede estar realmente muy alejada de esa célula inicial que va a liberar la molécula señal una característica bastante llamativa de esto es que los ligandos que viajan a través del torrente sanguíneo ligandos a molécula señal tienen que están en en bajas concentraciones comparado con otros contextos para seguir sumándole complejidad a esto si bien hasta ahora vimos todos los ejemplos en donde mostrábamos que había receptores de superficie no son los únicos tipos de receptores que existen en general los receptores de superficie como venía diciendo son moléculas transmembranas que permiten reconocer cierto tipo de moléculas que en general son moléculas que no pueden entrar a la célula estas moléculas suelen ser moléculas más bien grandes como por ejemplo proteínas o péptidos y que suelen ser hidrofílicas por eso no son capaces de entrar a la célula mientras que aquellas moléculas señal que son pequeñas e hidrofóbicas que si pueden pasar la membrana y llegar al citoplasma celular en general los receptores se encuentran adentro de la célula por eso se conocen como receptores intracelulares y van a señalizar de una manera muy particular que voy a mencionar en un rato entonces una vez que llega la señal a esa célula y esa señal es reconocida particularmente por ese receptor ¿qué pasa? esa señal se tiene que digamos de alguna forma traducir o se tiene que transducir hasta llegar al cambio por ejemplo en el comportamiento de la célula entonces en el medio va a haber una serie de proteínas y una serie de moléculas intracelulares que garanticen esa transmisión de la señal en este caso quiero mencionar dos tipos de moléculas señal muy importantes en el primer lugar son los segundos mensajeros los segundos mensajeros tienen algunas características particulares como puede ser como es la amplificación de una señal y que suelen ser moléculas bastante pequeñas de manera de de alguna forma inundar a la célula y llegar rápidamente a amplificar esa señal que vino a través de ese reconocimiento del receptor algunos ejemplos de segundos mensajeros son AMP cíclico es calcio es diacil glicerol no voy a ahondar en esto pero son componentes claves de todas las vías de señalización y la regulación tanto la liberación como la eliminación en el citoplasma de este tipo de componentes garantizan una buena transducción de señales en segundo lugar quiero mencionar a los conocidos como interruptores moleculares estos son proteínas que se prenden o se apagan es decir que dependiendo su conformación o a qué están unidos van a poder transmitir una señal activante o directamente no van a señalizar río abajo los dos casos emblemáticos de este tipo de de proteínas o de de interruptores moleculares son la señalización por fosforilación esto es por ejemplo una proteína que está fosforilada es activa y una proteína que no está fosforilada es inactiva esta activación está dada principalmente por un tipo de proteína o de enzima que es conocida como quinasa y obviamente volver al estadío no activado implica la presencia de una fosfatasa y por otro lado existe otro tipo de interruptor molecular que depende ya de qué tipo de nucleótido está unido esa proteína y estas son las conocidas como por ejemplo las gtpasa que si están unidos a un gtp son capaces de señalizar río abajo mientras que si están unidos a un gdp están en una conformación inactiva estos dos ciclos tanto de interruptores moleculares asociados a gtp o interruptores moleculares asociados a fosforilación son ciclos que están sumamente regulados finamente regulados porque básicamente este prendido o apagado garantiza que una señal se extienda o no en el tiempo dicho esto hay varios tipos de señalización y diferentes tipos de respuestas asociados a esta señalización hay señalizaciones que dan una respuesta rápida que en general ese tipo de respuesta rápida está dado por un cambio en la función de una proteína mientras que una respuesta lenta implica sí o sí la síntesis por ejemplo de novo de alguna proteína como se ve acá las células obviamente contienen diferentes tipos de estas respuestas porque justamente dependiendo de cuál es la molécula señal que reciben y cuáles son las funciones asociadas a esa célula van a tener quizás más representadas uno u otro tipo de respuesta si bien hasta ahora venimos hablando de que siempre una molécula señal es reconocida por un receptor y eso repercute o da como una respuesta una activación consecutiva encascada hacia un tipo de respuesta celular en particular la realidad es que hay relativamente pocas vías de señalización considerando la cantidad de tipos celulares diferentes que existen en nuestro organismo ¿cómo puede ser esto? y ahí empiezan a aparecer otros conceptos que de alguna forma complejizan esta vía de señalización más simplificada que mostraba al principio tiene que ver que al mismo tiempo hay varias vías de señalización que se están pagando y prendiendo o sea que ahí requiere sí o sí que la célula pueda integrar esto es algo conocido como crosstalk en donde hay diferentes vías de señalización que de alguna forma también pueden regularse a sí mismas y de alguna forma este procesamiento de información o este procesamiento global de información es el que va a definir qué tipo de respuesta se va a dar ante la presencia de una serie de señales que llegan a la célula por eso el concepto de que la señal y la célula obviamente no son entes aislados sino que todas las señales y todas las células están inmersas en un cierto contexto y también va a definir cómo va a responder esa célula no solamente ese contexto sino por ejemplo en la intensidad en que lleguen esas señales o en la duración en que llegue esa señal o si hay oscilaciones en la llegada de señales todos estos conceptos complejizan y permiten pensar en el rango de respuestas que conocemos a nivel celular frente a un número relativamente pequeño de vías de señalización ya ingresando a cosas bastante más particulares quería hacer hincapié en qué tipos de receptores de membrana conocemos de hecho varios van a resonar porque son muchos de los blancos de las terapias dirigidas que se conocen hoy en día incluso también en oncología en este caso voy a nombrar solamente por encima receptores acoplados a canales iónicos no voy a profundizar pero sí es importante conocer que frente a la presencia de una molécula señal ese canal iónico es capaz de abrir o cerrar dependiendo de cuál sea esa señal y dejar el paso abierto para diferentes guiones que se encuentran de la cara externa de la membrana plasmática y voy a hacer me voy a dedicar un poquito más en detalle en estos dos tipos de receptores de membrana que son los receptores acoplados a proteína G y los receptores acoplados a enzimas en el caso de receptores acoplados a proteína G son receptores de siete pasos transmembrana que tienen un dominio extracelular para poder reconocer a la molécula señal y cuando esa molécula señal se une a este receptor es capaz de activar a lo que se conoce como una proteína G trimérica como se ve ahí ¿por qué trimérica? porque tiene tres componentes esa proteína G y cuando se activan son capaces de señalizar por separado dos de ellos por un lado dos de esos componentes por un lado y otro componente por el otro y a su vez cada uno de esos componentes es capaz de activar una serie de enzimas río abajo que garantizan esa transducción de señales por otro lado están los receptores acoplados a enzimas existen varios ejemplos porque hay algunos receptores en donde la actividad enzimática la contiene el mismo receptor en la cara interna de la membrana plasmática mientras que en otros casos hay enzimas asociadas al receptor en la cara interna de la membrana plasmática cuando hablamos de receptores acoplados a proteína G se conocen varias vías de hecho es como decía anteriormente como es una proteína G trimérica hay gran variedad de versiones de cada una de las subunidades la alfa la beta y la gamma por eso no voy a ahondar en esto pero sí quería mostrar que se conocen bastante bien cuáles son las vías de señalización río abajo de los componentes más usuales o más principales que se conocen de la proteína G en este caso muestro de la parte izquierda la vía de proteína G asociado a PKA que es uno de los componentes importantes y acá vemos la presencia de un segundo mensajero como es el AMP cíclico como yo decía es una molécula pequeña que amplifica señal y que en este caso la síntesis de este AMP cíclico permite la activación de esta quinaza la proteína quinaza A y esta proteína quinaza A activada permite la activación de una serie de factores de transcripción que permiten cambiar el perfil de expresión de esa célula en particular por otro lado esto sería como una vía bastante clásica de los receptores acoplados a proteína G mientras que del otro lado tenemos también otros tipos de señalización que pueden estar vinculados por ejemplo con otro tipo de segundo mensajero como había mencionado al inicio que es el diacililicerol que tiene como particularidad no ser una molécula soluble que se encuentra en el citoplasma sino que se encuentra anclada en membrana esto es solamente para mostrar e ilustrar la variedad de vías de señalización y componentes y naturaleza química de los mediadores de las vías de transducción de señales el segundo tipo de receptor de membrana que me interesaba mencionar son los receptores asociados a enzimas y un ejemplo o el más clásico ejemplo de esto son los receptores tirosinquinasa muy conocidos y también un blanco molecular muy interesante y que ha sido desarrollado en los últimos años en este caso la molécula señal suelen ser factores de crecimiento por ejemplo EGF factor de crecimiento epidérmico o BGF el factor de endotelio vascular el factor de crecimiento de endotelio vascular en donde la unión de estas moléculas señal promueve la dimerización de este receptor tirosinquinasa una transactivación y transfosforilación de los dominios que se encuentran en la cara interna de la membrana que permite anclar una serie de proteínas adaptadoras para finalmente activar una proteína muy conocida por ejemplo en este caso como se ilustra aquí que es una pequeña proteína G conocida como RAS que calculo que deben haber escuchado bastante esta activación de la proteína RAS promueve a su vez la activación de una serie de quinazas conocidas como MAP quinazas porque son las quinazas activadas por mitógenos que promueven una cascada de señalización para finalmente lograr un cambio en la actividad de alguna enzima o de alguna proteína o lograr directamente un cambio en el perfil de expresión génica de esa célula blanca como último ejemplo particular que voy a dar son los receptores nucleares los receptores nucleares justamente son capaces de unirse a moléculas señalizadoras pequeñas e hidrofóbicas que son capaces de entrar a la membrana y entrar al citosol de la célula ejemplos de moléculas señal que cumplen con esta característica son obviamente las hormonas sexuales como el estradiol o la testosterona o las hormonas tiroideas o la vitamina D por ejemplo son todas moléculas que son capaces de entrar a la célula y unirse a estos receptores intracelulares que funcionan per se como factores de transcripción cuando se une esta molécula señal son capaces de cambiar su conformación unirse a coactivadores y así llevar adelante un cierto repertorio de genes que garantizan digamos la respuesta a esa molécula señal suelen ser obviamente un tipo de señalización bastante más corta en el sentido de que no hay tantos intermediarios y la mera presencia del ligando suele estar asociada con un cambio por ejemplo de la transcripción directamente dicho todo esto si bien hasta ahora yo venía hablando de que eran vías de señalización la cosa es bastante más compleja digamos porque todas estas vías en realidad están formando redes de señalización que no solamente tienen una regulación en un tiempo particular sino también en un espacio en particular porque dentro de la célula se pueden encontrar ciertos componentes de las vías mientras que en otra zona de la célula quizás esos componentes no están presentes y que justamente una misma señal puede dar diferentes resultados porque depende no solamente del contexto celular en donde se da esa señal sino también en qué receptores están presentes y cómo se integra esa señal como decía anteriormente entonces dicho todo esto es de esperar que entonces una señalización aberrante o disfuncional esté vinculado con el desarrollo de diversas patologías y justamente conocer esta señalización aberrante es lo que le da la base molecular a las enfermedades particularmente en cáncer esto está bastante estudiado de hecho el ámbito digamos de la señalización celular y de la transducción de señales ha sufrido una gran evolución gracias a poder estudiarlos en contextos tumorales principalmente se conocen bastante bien cuáles son esos mecanismos y varios de los componentes que yo fui nombrando hasta ahora se conocen que están activados constitutivamente esto significa que no son regulables por la presencia o no por ejemplo de la molécula señal o no son regulables por una quinaza que tiene que activar ese interruptor molecular por ejemplo y entonces debido a mutaciones o aberraciones cromosómicas encontramos algunos componentes de estas vías de señalización constitutivamente activos otra de las formas que también se han encontrado en diferentes tipos tumorales es que hay una hiperactivación de estas vías e incluso lo que sí está también reportado es que como decía anteriormente todos estos ciclos si bien hasta ahora yo venía hablando siempre de activación siempre tienen su contraparte de inactivación ya sea por ejemplo en el caso de las fofatasas contrarrestando la actividad de las quinazas entonces se vio también que en varios tipos tumorales la ausencia o disminución de estos reguladores negativos impactaba negativamente en este comportamiento celular fisiológico llevando a una transformación maligna estos casos los va a desarrollar en el próximo bloque un poco más el doctor Garona pero quería dejar claro que todos estos componentes que yo fui nombrando de alguna forma u otra estaban vinculados a la progresión tumoral y por último quería mencionar que esto lo retomará un poco Daniel hacia el final de la charla es que todos los fenómenos o todos los comportamientos anómalos de la célula tumoral están asociados a un mecanismo subyacente y ese mecanismo subyacente puede estar asociado siempre con una vía de señalización alterada y es así como conocer estas vías de señalización alteradas nos permite intentar pensar estrategias terapéuticas que modulen o digamos restituyan alguna de las actividades que están aberrantes o deformadas digamos de la célula tumoral acá hay una serie de ejemplos como por ejemplo los inhibidores de la señalización del VGF se pudieron desarrollar gracias a que se conocen por ejemplo cuáles son los receptores cómo es la molécula señal cuáles son las vías que se gatillan una vez que la célula recibe esa señal proangiogénica por ejemplo lo mismo con respecto a perdón a los inhibidores del receptor de GF o inhibidores de glucólisis o inhibidores de los checkpoint por ejemplo pero esto lo va a retomar más adelante Daniel y con esto los dejo les agradezco la atención esos son mis contactos por si quieren hacernos consultas o demás y bueno espero que les haya sido útil esta clase gracias gracias Cercina estás ahí Juan para cargar tu presentación ahí se ve bien si Juan si perfecto bueno en primer lugar agradecer a Rocío y a Claudia por invitarnos a ser parte de esta iniciativa de este proyecto educativo para nosotros es un es un gran gusto es un es un placer y en la presentación yo no dejo mis datos pero bueno cualquier duda que tengan con respecto a la charla o interacción que quieran tener estoy seguro bueno que Rocío o Claudia después les pueden pasar mi contacto en primer lugar un poco para para estructurar la charla y que sepan los temas que vamos a ir cubriendo en esta no sé media hora 40 minutos como máximo es charlar un poco algunas generalidades de las bases moleculares del cáncer como es el objetivo principal de la charla atravesar los conceptos de protoncogenes oncogenes genes supresores de tumor identificar los distintos pasos de la transformación maligna y después a modo de pantallazo general ya que no es el objetivo central de la charla pero sí me quería introducir al menos el tema para que identifiquen y para que identifiquen qué tipo de herramientas están disponibles hoy por hoy para el estudio de la ecología a nivel experimental hablar un poco de modelos experimentales para estudiar el cáncer atravesando algunas herramientas como cultivos celulares en dos dimensiones en tres dimensiones y muy por encima modelos animales terminando de concatenar con procesos biológicos que después Daniel va a tocar en la última charla en primer lugar a modo medio de introducción quería repasar y hacer hincapié en cómo ha evolucionado el paradigma de estudio del tejido canceroso y de la enfermedad oncológica hace mucho tiempo cuando todo se originaba a partir del estudio de tejidos y de células a través de técnicas de histopatología de citología mucho tiempo después cuando se pega el salto al estudio a nivel ya cromosomal con la aparición de la citogenética y varias décadas después con el estudio de genes sus secuencias sus mutaciones dando origen a lo que hoy por hoy es la biología molecular si lo vemos varias décadas después donde estamos parados en el día de la fecha obviamente hoy ese paradigma un poco se invirtió tenemos un bagaje de información a nivel de biología molecular biología celular genética molecular enorme cosa que nos permite identificar hoy por hoy conocer con un gran con una una gran profundidad en detalle los daños genéticos que se generan en en el ADN las alteraciones cromosómicas que ello también conlleva como consecuencia y como eso termina en señales alteradas y un comportamiento sociópata de parte del tejido maligno ignorando cualquier otro tipo de pistas o de señales que le da al microambiente terminando obviamente impactando en la enfermedad y en los signos clínicos de la enfermedad y no solamente todas estas herramientas nos permite entender y ver con otros ojos la aparición de la enfermedad y la progresión de la enfermedad sino también hasta nos da herramientas para predecir su comportamiento y también saber de antemano cuál va a ser el pronóstico de un paciente o hasta incluso la respuesta a terapia de ese paciente en esta filmina estoy mostrando dos gráficos que son bastante simples pero interesantes de analizar a la izquierda vemos cómo es la incidencia la curva de incidencia particularmente en cáncer colónico a medida que las personas avanzan en edad fíjense a partir de los 40 años cómo esta curva pica de manera exponencial en términos de incidencia cada 100.000 habitantes y en el caso de derecho en el caso de gráfico derecho lo que se ve en realidad es el retraso de aparición de un cáncer particularmente el cáncer de vejiga luego de la exposición a un carcinógeno presente en la industria química como es el 2-nastil amina y fíjense cómo en función del tipo de exposición sobre todo de duración de exposición a ese carcinógeno en primer lugar cómo varía el porcentaje de incidencia en las personas que han sido expuestas a este a este agente pero sobre todo la latencia el periodo que tarda la enfermedad en aparecer como en el caso donde la exposición fue mayor a 5 años tarda un poquito menos de 8 años en aparecer en promedio obviamente la enfermedad y a medida que esa exposición es menor como obviamente el porcentaje de incidencia baja pero también la aparición de la enfermedad se da de una manera mucho más retrasada esto es obvio pero refuerza la noción que la transformación maligna se da como consecuencia de una interacción entre daño génico y el paso del tiempo este daño génico se da como consecuencia de la aparición de distintas mutaciones digo distintas porque puede haber mutaciones puntuales puede haber de lesiones puede haber cambios genéticos como traslocaciones cromosómicas que se da como consecuencia de la exposición a carcinógenos y obviamente el terreno genético sobre el cual se dan esas modificaciones o esas mutaciones esto es fundamental porque distintas personas con terreno genético distinto van a responder de manera diferencial a la misma exposición a los mismos carcinógenos y eso es muy importante a partir de esa interacción entre la exposición diferencial de carcinógenos y el terreno genético me están diciendo que no se puede apreciar bien la presentación capaz de ver se puede ampliar un poco el tamaño de las hay perfecto espectacular ahí está mejor sí ahora sí bárbaro gracias por avisar como consecuencia de este daño genético y el terreno genético va a haber desenlaces mutacionales y desenlaces celulares diferenciales por ejemplo una mutación puede terminar en una mutación silente cosa que no afecta al comportamiento de la célula una mutación puede terminar siendo letal cosa que no se pasa a la progenie ya que la célula muere y hay mutaciones que pueden resultar ventajosas para la célula disparando procesos de selección adaptativa en esta población o en estas subpoblaciones transformadas esto realmente dispara procesos de microevolución en el tejido transformado en donde se generan poblaciones celulares distintas heterogéneas con distintas capacidades de adaptarse a condiciones adversas sea condiciones de acidez condiciones de pH un acceso inadecuado a nutrientes cada subpoblación va a tener características moleculares genéticas mutacionales distintas estos estos daños génicos si se generan en genes críticos que terminan disparando la transformación maligna que se pueden agrupar de manera simplificada en dos grandes grupos proto-oncogenes y genes supresores de tumor los proto-oncogenes son genes que en condiciones normales codifican proteínas que de alguna manera regulan sobre todo estimulan el crecimiento celular algunos casos típicos emblemáticos son el caso del oncogen ras o el erdosneu que son proteínas involucradas como mencionaba Georgina en la charla anterior en la traducción de señales cuando el daño génico se genera en estos proto-oncogenes y se transforman a oncogenes lo que pierden es la capacidad de regular estos fenómenos por ejemplo erdosneu actúa señalizando hacia dentro de la célula en ausencia de ligando aunque no esté su ligando natural aunque no esté presente la molécula señal este factor de crecimiento esta proteína va a señalizar hacia el interior de la célula y va a tener prendido todo el tiempo la señal de proliferar algo equivalente pasa con mic mic es un factor de transcripción que cuando se desregula impacta de manera positiva en la expresión de un montón de genes que también están vinculando a la estimulación del crecimiento celular caso contrario cuando el daño génico ocurre en genes supresores de tumor estos genes en condiciones normales lo que hacen es codificar para proteínas que modulan de manera negativa la progresión del ciclo celular es decir que en situaciones normales cuando el tejido está sano estas proteínas estas enzimas inhiben el crecimiento celular en determinadas condiciones por ejemplo el caso es el supresor de tumor APC o el famoso guardián del genoma P53 cuando estos genes críticos se alteran el ciclo celular se desregula y esto lleva a un crecimiento autónomo sin tener en cuenta las pistas o señales sociales que le da el microambiente la realidad es que la naturaleza de estos genes críticos de estos oncogenes y genes supresores de tumor son muy variados y uno los puede ubicar tanto en la membrana celular tanto en la cara externa como en la cara interna a nivel intracelular puede haber proteínas que son de naturaleza nuclear o inclusive que se encuentren por fuera del espacio celular en este sentido los los proto-oncogenes por ejemplo ante la exposición a estos carcinógenos pueden darse o pueden generarse en distintas maneras los mecanismos de activación de estos oncogenes son muy diversos pueden actuar a raíz de una mutación o de lesión en la secuencia codificante de ese oncogen puede darse porque está mutada por ejemplo una región reguladora por fuera de la región codificante puede darse a raíz de una amplificación génica que termina en que una proteína esté expresada en una manera mucho más elevada o puede darse por un reordenamiento a nivel cromosómico como puede ser el cromosoma filadelfia en el caso de la leucemia crónica como caso también emblemático en el caso de P53 que es un muy buen ejemplo para mostrar dijimos que tiene el sobrenombre de guardián del genoma ¿por qué? porque en condiciones normales cuando la proteína está sana cuando la proteína está estable y está activa ante determinadas señales del ambiente tanto extracelular como intracelular por ejemplo cuando se censa un alto grado de daño en el DNA esta proteína lo que hace es frizar el ciclo celular detiene el ciclo celular en las fases G1 y S hasta que ese daño puede ser revertido ahora en el caso que ese daño sea irreversible y ya pasó un umbral crítico la proteína P53 dispara una serie de mecanismos que hace que esa célula entre en apoptosis y muera cuando la proteína está mutada pierde la capacidad de arrestar el ciclo celular y a pesar de que hay un daño sustancial en el DNA el ciclo celular sigue la proliferación sigue en marcha y arrastra ese daño genético a la progenie subsiguiente algo que vale la pena recalcar es que cuando las modificaciones genéticas durante la transformación maligna se da tanto en proton cogenes o genes supresores de tumor las alteraciones son de naturaleza distinta en el caso de los oncogenes estas alteraciones son de naturaleza dominante como todos sabemos los genes tienen dos copias alélicas cuando hay una alteración en al menos un alelo en el caso de los oncogenes al ser dominante ya es suficiente para que ese proton cogen se active a oncogen caso distinto es en genes supresores de tumor que son alteraciones de naturaleza recesiva en donde para que uno efectivamente tenga la inactivación del gen supresor tienen que estar alterados mutados o trastocados ambos alelos del gen ambas copias del gen y algo muy importante que hay que establecer también es que la transformación maligna rara vez se da por la alteración de un gen crítico sea proton cogen o supresor del tumor generalmente se da por la acumulación de varios daños de varios genes críticos alterados a lo largo de todo ese proceso de transformación maligna sabemos que los fenómenos de mutagénesis y carcinogénesis están obviamente íntimamente vinculados pero son levemente distintos carcinogénesis hace referencia a la generación al génesis del cáncer en cambio la mutagénesis es el proceso molecular por el cual se alteran las secuencias de DNA cuáles son los agentes o cómo se pueden dividir los agentes que inducen mutagénesis se dividen en dos grandes grupos que son los iniciadores y los promotores los iniciadores se caracterizan por inducir efectivamente el daño irreversible al ADN en cambio los promotores asisten en la transformación maligna pero no son mutagénicos no generan un daño irreversible en el DNA ahora vamos a profundizar en algunas filminas más adelante cómo es que asisten y ayudan a la transformación maligna ahora estos agentes iniciadores se pueden clasificar en tres grandes grupos son carcinógenos de naturaleza química física o biológicos dentro de los cuales figura más que nada los virus oncogénicos los factores genéticos hereditarios obviamente cumplen cumplen un rol fundamental en la transformación maligna pero forman parte más que nada del terreno genético y no tanto no forman parte del abanico de agentes carcinogénicos son relevantes pero están por fuera de esta clasificación simplemente para mencionar algunos ejemplos de carcinógenos químicos físicos y virus que están involucrados en esta transformación tenemos por ejemplo el antraceno la aflatoxina B1 que es un pro carcinógeno es decir que necesita de una activación posterior luego de ingresar a nuestro organismo para transformarse en un carcinógeno activo como carcinógenos físicos obviamente tenemos las radiaciones ultravioletas las radiaciones ionizantes y dentro del abanico de virus podemos mencionar virus asociados a hepatitis herpes papiloma entre otros lo que es importante destacar es que cada uno de estos carcinógenos sea químico físico o virósico tienen mecanismos de acción moleculares o mecanismos mutacionales distintos las radiaciones UV por ejemplo actúan a un nivel químico dimerizando las bases de los ácidos nucleicos algunos antracenos por ejemplo inducen mutaciones puntuales en las secuencias codificantes es decir cada uno tiene un mecanismo de acción diferencial algo muy importante es que la exposición a iniciadores y promotores se tiene que dar de una manera específica con una secuencia en particular con un orden particular y con un espacio temporal específico si estas cosas no se dan esta exposición no se da de determinada manera puede ser que la persona el paciente no termine desarrollando cáncer en cambio cuando se da de determinada manera es casi 100% seguro que se desarrolle la enfermedad por ejemplo en el primer caso tenemos una línea temporal en donde en primer lugar hay una exposición determinada a un iniciador y poco tiempo después una exposición consecutiva con espacios de tiempo muy 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 breves de promotor en ese caso tenemos la generación a la inducción a la transformación maligna si ese iniciador y esa y esa exposición al promotor está espaciada pero sin embargo se da con esa secuencia primero iniciador luego promotor y las exposiciones a los promotores se da también en espacios breves de tiempo también eso va a generar transformación maligna ahora si yo invierto el orden de exposición primero promotor y luego iniciador no tengo desarrollo de enfermedad si yo respeto la secuencia de iniciador promotor pero ahora tengo una brecha un espacio muy grande entre las exposiciones de promotor no tengo desarrollo de la enfermedad ahora si no tengo exposición a promotores sin embargo tengo una exposición de un iniciador en sucesivas ocasiones no importa el periodo que yo espero en el medio ahí sí a lo largo del tiempo yo voy a tener transformación maligna un caso ejemplo son quemaduras solares por la exposición agravada a rayos UV que no necesita un promotor simplemente la acumulación de daño solar por radiación UV a la larga me va a terminar dándome la nómica entonces lo habíamos mencionado antes cuál es el papel de un promotor tumoral luego de la exposición a un iniciador estos promotores pueden ser contextos hormonales determinados o contextos inflamatorios crónicos por ejemplo a lo largo del tiempo yo tengo un tejido sano luego de la exposición a un iniciador tengo una porción del tejido o sea una célula o una serie de células que ya tienen en su material genético daño mutacional que puede ser de distinta naturaleza lo que hace la exposición a los promotores es dar un contexto tisular que favorece el crecimiento anómalo y además favorece la expresión de genes que han sido dañados y han sido mutados como consecuencia de esa primera exposición al iniciador eso es lo que logra el promotor la exposición al promotor algo que hay que recordar es que el daño que induce o el contexto que induce el promotor puede ser revertido si se inhibe la fuente digamos de esa promoción acá tenemos un eje temporal que es muy interesante es un eje temporal un eje de progresión de la enfermedad en el caso de cáncer colorectal si bien es un tumor obviamente prevalente sobre todo en población adulta tiene un componente hereditario muy fuerte ya que hay un alto porcentaje de pacientes con cáncer colorectal que tienen antecedentes heredofamiliares y tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad cosa que hay que hacer un pesquisaje un tamizaje y una detección temprana de estos pacientes pero bueno más allá de esa aclaración fíjense como a partir de un epitelio normal una de las primeras alteraciones que se dan es a nivel de gen supresor de tumor del APC que lo había mencionado previamente tiene un rol equivalente al de P53 de controlar la división celular cuando falla ese gen supresor de tumor actúa como disparador yo lo primero que hago es un paso hacia la transformación marina pero lo que primero observamos es un epitelio hiperplásico a medida que va transcurriendo el tiempo va incrementándose la inestabilidad genética voy acumulando distintas una carga mutacional fíjense que de adenoma temprano luego de la activación del oncogenca ras paso ahora sí a una lesión adenomatosa intermedia que luego se transforma a algo tardío y finalmente cuando le sumo por ejemplo la pérdida de funcionalidad de P53 ya paso de tener una lesión premaligna ahora sí un carcinoma con todas las letras cuando la inestabilidad genética sigue y este tumor se va tornando cada vez más agresivo finalmente a medida que acumulo otras aberraciones genéticas finalmente tengo un tumor ya invasivo y metastásico que obviamente va a comprometer la vida del paciente si bien muchos tumores cuando analizo perdón muchos tumores veo que tienen firmas genéticas o mutacionales diferenciales a lo largo de este camino mutacional voy a encontrar que hay cuellos de botella o puntos de convergencia a nivel mutacional este está está muy muy bueno este esquema es un es como un camino digamos mutacional de tres clones celulares distintos sí que terminan generándome tres tumores independientes distintos con características genéticas distintas pero fíjense que hay momentos a lo largo de estos caminos mutacionales que son convergentes por ejemplo uno de los primeros pasos es en la mutación en APC y uno de los últimos pasos es en la mutación del P53 pero en instancias intermedias fíjense que tengo mutaciones a nivel de la vía del oncogen Carras del factor de crecimiento tisular TGS-beta fosfinositol trifofato en esos puntos estos caminos mutacionales son divergentes o no tengo mutaciones o son mutaciones de naturaleza distinta capaz que hay incremento en número de copias capaz que hay de lesiones o mutaciones puntuales pero cuando analizo el resultado mutacional final voy a tener muchos puntos en contacto y otro concepto que me gustaría acuñar también es en función de lo que había mencionado antes que es muy raro que una transformación maligna se concrete con solamente un gen crítico alterado el esquema que se ve es muy simbólico es resultante de un protocolo en animales en modelos experimentales animales modificados genéticamente en donde se mutaron distintos oncogenes en particularmente la curva celeste lo que representa es al cabo de 200 días cuántos tumores terminan siendo portadores de tumor espontáneos por portar justamente la mutación en el oncogen mil fíjense que a partir de 200 días tengo aproximadamente 20% de los ratones con tumores otro grupo experimental que porta la mutación en el gen ras al cabo de 200 días fíjense que aproximadamente 40% de los ratones presentan tumores ahora cuando en el mismo ratón tengo mutado tanto mic como ras fíjense que al cabo del mismo plazo de tiempo casi la totalidad de los ratones presentan tumores es decir manifiesta que hay cierto grado de cooperatividad en la transformación maligna entre distintos oncogenes lo mismo podría pasar si yo combino oncogenes con genes supresores de tumor para ir redondeando este primer bloque quería cerrar con este concepto obviamente es una es algo redundante trillado sabemos que el cáncer no se hereda lo que sí se hereda es una predisposición más alta o más baja a determinadas variantes tumorales sabemos que uno si uno hereda una predisposición muy alta ante una mínima exposición a una injuria del medio ambiente a un agente carcinógeno las probabilidades que esta persona este paciente desarrolle una lesión maligna va a ser sumamente elevada y las bases moleculares que explican esto se relacionan a que estos pacientes con alta predisposición suelen suelen tener mutaciones en tres grupos de genes particulares que elevan sustancialmente la predisposición a desarrollar la enfermedad estos tres genes o estos tres grupos de genes son en realidad en primer lugar genes supresores de tumor que se puede dar esta alteración tanto por mutaciones o de lesiones puntuales como también a nivel epigenético sabemos que estas alteraciones genéticas o epigenéticas pueden ser heredadas o sea pueden transmitirse en las líneas germinales casos ejemplos son el gen de retinoblastoma P53 BRCA1 BRCA2 PCA otro caso ejemplo o perdón otro grupo de genes que están que suelen estar alterados y que elevan la predisposición son genes que están involucrados en las maquinarias de reparación de DNA por ejemplo toda la batería de enzimas asociadas a los procesos de mismax repair y tercero pero no menos importante todos aquellos genes que están involucrados en el perfil farmacogenético es decir genes que están involucrados a nivel metabólico esto está generalmente dado a nivel hepático principalmente a nivel hepático en donde los pacientes tienen capacidad de inactivar carcinógenos entonces cuando esos genes están mutados esos carcinógenos no se desactivan son mucho más nocivos o al revés la mutación se da en genes en donde ahora sí hay una sobreactivación de procarsinógenos que recordemos requieren un paso de activación una vez que ingresan a nuestro organismo en este contexto y dado el perfil de la audiencia les recomiendo sinceramente este artículo que fue publicado hace dos años en la revista Science es una revisión que aborda el perfil genético mutacional particularmente en distintos tumores pediátricos como ustedes saben tumores de alta prevalencia que son frecuentes en poblaciones adultas tienen otro perfil de mutaciones abundan mucho más las mutaciones somáticas adquiridas en cambio en tumores pediátricos esto se invierte y es mucho más frecuente el tipo de mutaciones germinales hay una altísima incidencia en genes en alteraciones perdón en genes supresores de tumor elevando la predisposición al desarrollo de neoplasias y lo que es muy interesante este artículo es que recalca la ausencia de estudios a nivel de background genético y background mutacional por fuera de la ventana de diagnóstico en estos pacientes ya de por sí la investigación en tumores pediátricos es escasa siempre lo fue pero lo que recalca este estudio es que lo poco que hay se conoce en la ventana de diagnóstico temprano en el escenario de las residivas sea locales cuando el tumor vuelve a aparecer en el sitio primario o a nivel distal no hay estudios realmente de background genético o mutacional en los pacientes y eso aportaría muchísima información así que les recomiendo que descarguen este paper no sé si está libre acceso pero bueno hay herramientas para conseguirlo y si no se los paso pero realmente es un muy buen material no sé no sé cómo vamos de tiempo pero vamos a cerrar rápidamente con un pantallazo muy general muy por encima de modelos experimentales sabemos que los modelos experimentales son clave tanto para el estudio y el entendimiento de la enfermedad como para el desarrollo de nuevas terapias costo efectivas los modelos experimentales van desde el establecimiento de herramientas in vitro es decir de cultivos celulares hasta distintos modelos animales sea para evaluar efectividad de terapias para evaluar parámetros de seguridad y toxicidad como también para delinear protocolos experimentales que luego se van a transmitir a instancias clínicas para las fases finales de su estudio estos modelos van desde como dije líneas celulares in vitro en cultivo celular modelos celulares mucho más novedosos por ejemplo cultivos tridimensionales y distintas herramientas o modelos experimentales animales esto está bastante simplificado y de hecho estoy dejando afuera lo que es herramientas incílico es decir herramientas computacionales de bioinformática sepan que esas herramientas existen y están en auge dan muchísima información y realmente hay muchos grupos que lo están usando con excelentes resultados obviamente siempre complementando los modelos in vitro e in vivo obviamente dependiendo de lo que yo necesite hacer voy a seleccionar porque cada modelo tiene su alcance y sus limitaciones si yo voy a desarrollar terapia lamentablemente tengo que atravesar por todos los modelos desde lo in vitro hasta lo in vivo ahora si yo necesito algo que va a estar vinculado a un mecanismo molecular celular tranquilamente mi campo de acción puede limitarse a líneas celulares por ejemplo y modelos in vitro sean dos dimensiones o tres dimensiones cada modelo tiene costos distintos tiene equipamiento que requiere también distintos costos así que en función de lo que yo necesite analizar en función de las capacidades de cada institución voy a elegir uno u otro las líneas celulares son el modelo experimental por excelencia en oncología o al menos por donde siempre se arranca son poblaciones celulares definidas a nivel fenotípico a nivel genético a nivel mutacional que se originan a partir de cultivos primarios sea de tejidos normales o de tejido transformado de muestras clínicas de pacientes pueden ser líneas celulares finitas es decir que al cabo de determinadas duplicaciones o repiques van a entrar en senesencia porque no son inmortales o por otro lado tengo líneas celulares continuas que están inmortalizadas a lo largo de distintos procesos que yo puedo inducir la inmortalización de esas células cosa que es muy cómodo porque yo puedo trabajar de manera indefinida con las mismas células aceptando cierta variabilidad y cambios a nivel genético pero son modelos bastante estables y estas líneas pueden ser tumorales porque me permiten generar tumores en el caso que yo las quiera inyectar en modelos animales experimentales las aplicaciones de los cultivos celulares son enormes no se limitan a la evaluación de terapia simplemente esto es un un pantallazo para que entiendan prácticamente las aplicaciones son ilimitadas pueden ser pequeñas fábricas para productos biológicos a nivel por ejemplo de producción de anticuerpos monoclonales u otros productos biológicos como puede ser interferón proteínas recombinantes pueden ser estudios pueden ser modelos de estudio para interacción célula-célula célula-matriz extracelular como mencionaba Georgina en la charla anterior simplemente que sepan que el abanico de posibilidades es enorme estas líneas celulares generalmente recapitulan características de su tejido de origen en esas fotos en la parte derecha del slide fíjense que la morfología de las células son muy diversas probablemente la primera haya partido de un tumor un sarcoma por ejemplo algo mesenquimatoso el del medio puede haber sido un tumor de naturaleza más epitelial y lo último puede ser por ejemplo un cultivo de infoblastos con esa morfología redondeada poco adherente los cultivos pueden ser en suspensión como este último caso o adherente si es que las células requieren de adhesión para sobrevivir y para propagarse y como todo sistema biológico hay que darle nutrientes hay que darle medio de cultivo hay que darle factores de crecimiento y en el caso que lo requieran un soporte en función de lo que yo quiera hacer los puedo cultivar las células las puedo propagar en distintas plataformas o sustrato si yo por ejemplo quiero generar biomasa para después inyectársela a un ratón voy a usar un frasco de cultivo como lo del esquema del medio que me permite generar una monocapa con un montón de células en el caso de que yo quiera testear distintas terapias o distintas concentraciones de terapia voy a usar esas placas con múltiples posillos en donde de una manera muy prolija yo puedo establecer una condición experimental en cada posillo y simplemente que sepan que cultivo celular si bien parece algo fácil requiere de equipamiento de ambientes controlados de metodología protocolizada para que esos resultados sean reproducibles y que esos cultivos carezcan de contaminaciones que es algo que ocurre de manera bastante frecuente lamentablemente en los laboratorios para que tengan en cuenta en los últimos años se desarrollaron metodologías alternativas a los cultivos en dos dimensiones y estos son los cultivos en tres dimensiones cosa que asemejan un poco más los parámetros que uno observa en una lesión tumoral donde hay cierta tridimensionalidad hay gradientes de nutrientes de llegada de oxígeno de producción de lactato obviamente de llegada de terapia al interior de ese cultivo tridimensional acercándose un poquito más a lo que ocurre en vivo y para cerrar modelos animales tranquilamente podría ser un bloque de tres horas que obviamente si nos invitan en otra ocasión encantados de darlo pero es tan variable la naturaleza de los modelos que realmente la clasificación se puede dar en función de distintas variables de estos modelos el modelo murino es el que se usa por excelencia por costos por homología con la fisiología humana por cuestiones de reproducibilidad los modelos murinos se pueden clasificar en función del tejido tumoral que uno le trasplanta si son xenogénicos estos animales van a aceptar tumores humanos si son singénicos aceptan tumores de la misma especie se pueden clasificar en función si son inmunocompetentes o inmunosuprimidos se puede clasificar en función si los tumores son trasplantados o son generados de manera espontánea se clasifican también en función de dónde se les genera o trasplanta el tumor y sobre todo qué fenómeno biológico yo voy a evaluar hay tumores perdón hay modelos animales que son específicos para evaluar metástasis hay otros modelos que son específicos para evaluar angiogénesis hay otros modelos que son específicos para ver infiltrado inmune dentro del tumor no me quiero pasar con el tiempo acá hay un claro ejemplo de dos modelos distintos animales uno que son modelos que están inmunocomprometidos y el de la derecha inmunocompetente fíjense que los inmunocomprometidos tienen la capacidad de aceptar y no rechazar tejido que provino de un paciente luego de un pasaje in vitro en cambio a la derecha los modelos inmunocompetentes aceptan solamente tumores que han sido generados de manera singénita cosa que no hay rechazo al venir con un background digamos genético de otra especie o de otra cepa de ratones lo mismo ocurre por ejemplo si yo quiero evaluar particularmente el efecto de una droga sobre el proceso metastásico sepan que hay distintos modelos tumorales de diseminación metastásica sea vía hemática vía linfática a cerebro a pulmón a hígado en función del tropismo que yo quiero evaluar en función de la variante que yo quiera estudiar por ejemplo hay en el caso que yo quiera estudiar osteosarcoma hay modelos tumorales específicos de inoculación intratibial que me da un patrón de metástasis a por ejemplo hueso a espina o incluso a pulmón para cada variante hay un modelo tumoral experimental que se adecua que puede ser utilizado con relevancia traslacional así que hay un abanico enorme de posibilidades que de última si están interesados puedo acercarle bibliografía hay videos también en youtube tutoriales que son que son muy interesantes mi parte queda acá lo dejo a Daniel que continúe con con biología tumoral no sé cómo estuvo en el tiempo espero no gracias Juan está muy bien estamos para los últimos 40 minutos yo voy cargando mi presentación que ya es la última bárbaro me confirman que se ve bien por favor se ve bien si Daniel se ve perfecto bueno excelente muchas gracias en este último en este último rato voy a dedicarme a biología tumoral en realidad voy a tratar en este último rato de integrar las cuantas cosas que se fueron diciendo en las charlas anteriores voy a tratar de ser sobre todo conceptual voy a repasar algunos mecanismos que yo creo importantes que repasemos en este último parte de la clase y voy a cerrar tirándoles algunas recomendaciones de lecturas sobre todo de libros para de alguna manera ilustrar los temas que hemos estado desarrollando el día de hoy me gustaría empezar con un esquema que presentó Georgina al principio y que tenía que ver con la importancia que tiene el comportamiento social normal de las células formando tejidos y cumpliendo una función útil para el organismo la importancia que tenían el sitio esqueleto la matriz extraceular con las señales de alguna manera espero que haya quedado muy en claro que el punto de partida de la transformación neoplásica en la enorme mayoría de los casos pasa por mutaciones que van afectando las secuencias de proteínas que tienen que ver mayormente de manera directa o indirecta con las señales entre las células o dentro de las células con lo cual esos desarreglos de las señales terminan impactando en esta triada tan importante de la biología tisular que es la interacción de las señales con la matriz que es algo así como el esqueleto en células creo que este es un tema importante para jerarquizar y como los genes que se afectan para afectar la señalización celular son los que rompen este interjuego y que paulatinamente van rompiendo también la biología de los tejidos para llevar a la transformación neoplásica es decir que ese comportamiento social roto es el eje de alguna manera de la transformación neoplásica de alguna manera entonces si entendemos al genoma como el plano de una casa si quieren el genoma que está contenido en una célula huevo de un embrión en desarrollo ese genoma contendrá distintas instrucciones que se pondrán en juego y se pondrán a leer las células durante el desarrollo embrionario buena parte de esas instrucciones tienen que ver con señales entre las células y dentro de las células con lo cual a lo largo del desarrollo embrionario cuando las células van adquiriendo forma y función en el desarrollo embrionario y luego fetal esas señales van a ser críticas para que se conformen esas sociedades celulares que son los tejidos y que se dé el comportamiento social que estamos describiendo estas señales van a seguir a lo largo de todo el desarrollo embriofetal y tendrán que seguir estas señales para mantener la adecuada biología tisular y por supuesto mantener la diferenciación y ese funcionamiento apropiado para el organismo como un todo como recién se reseñó en la clase anterior el avance en los conocimientos del cáncer ha ido permitiendo una profundización de los estudios en histología y citología a finalmente los estudios verdaderamente en genética molecular donde la ciencia ha sido posible ha permitido hecho posible que se lean esos daños genéticos primarios causados por distintas factores y que luego al producirse esos daños genéticos se vayan afectando las señales celulares se vaya alterando el recambio celular y de alguna forma tarde o temprano se afecten la histología de un tejido para finalmente dar no solamente daños a nivel histológico sino dar los signos propios de la enfermedad por acumulación de esas células que están dañadas y que se van amontonando se van alterando en su recambio y se van amontonando de alguna manera si nosotros logramos integrar de una manera vertical el daño genético primario con la proteína o la función celular afectada y luego con la alteración histomorfológica que lleva a los signos clínicos de enfermedad yo creo que hemos dado un paso importante en toda esta interacción biomédica entre lo molecular y lo que es luego la clínica del cáncer de alguna manera hoy la medicina molecular separe en esta perspectiva para generar una buena integración de los conocimientos volviendo a también una figura un slide que se mostró en clases anteriores hemos visto que cuando van ocurriendo mutaciones en la célula sobre un terreno genético más o menos afectado inicialmente la exposición a distintos carcinógenos incluso daños propios que se dan al azar en la generación de las mutaciones van a causar en las células impactos muy diversos y ya Juan nos ha dado el ejemplo de daños muy frecuentes que son silentes porque simplemente caen en zonas no codificantes del genoma otros daños muy importantes en la célula pero que son letales con lo cual la célula mutada no se manifiesta luego porque esta célula dañada genéticamente termina entrando en apoptosis y muere pero sí un conjunto de lesiones que son las lesiones más peligrosas y que terminan siendo mutaciones ventajosas para las células afectadas y que son las que tarde o temprano generan la transformación neoplásica las llamamos ventajosas porque en las células donde caen generan una proliferación desmedida la célula afectada por esas mutaciones va rompiendo su normal diálogo su normal señal con la fisiología del organismo y empiezan a operar entonces mecanismos de selección adaptativa o incluso lo podemos llamar de microevolución para muchos autores estas mutaciones ventajosas generan una verdadera evolución tisular que es la que lleva al cáncer es muy interesante un trabajo de hace unos poquitos años un trabajo de trigo y colaboradores que justamente se metió a estudiar cómo se afectan a partir de estos daños fundacionales estos daños genéticos iniciales ventajosos cómo se afectan distintos genes a partir de lo que ocurre como si fuese una cascada o como si fuese un daño ficha tras ficha denominó estos autores han estudiado a nivel bioinformático que frecuentemente los genes que se reactivan a partir de esos daños ventajosos son genes propios de los organismos unicelulares esto es muy interesante porque de alguna manera pone la célula alterada con esos daños en un en un programa de acumulación de alteraciones genéticas que la pone en la lucha por la vida como si fuese un organismo unicelular en cambio junto con la reactivación de genes propios de organismos unicelulares también las células transformadas se ponen a inactivar genes característicos de los organismos multicelulares esto de alguna manera explica por qué tarde o temprano estas células rompen el comportamiento social dejan de poner programas de cooperación funcional entre células en los tejidos y terminan poniendo en juego programas propios de organismos unicelulares que son propios de la independencia y la competencia en este punto se entiende un poco más como las células tumorales empiezan una carrera loca por competir y dejar más descendencia obviamente estos mecanismos no solo ponen a proliferar más a las células transformadas sino que también las ponen un mecanismo de abolición de la apoptosis es decir las células afectadas por estos cambios van a escapar a la autolimitación del crecimiento y van a entrar en un mecanismo de supervivencia donde van a evadir en lo posible la apoptosis que debería operar en una célula que tiene tantas alteraciones como la que va acumulando una célula transformada esto es muy interesante porque nos permite entender que en esas poblaciones en crecimiento que se van transformando vamos a encontrar poblaciones que aumenten su proliferación a veces con apoptosis normal o teniendo un ritmo proliferativo no tan alto pero si reduciendo drásticamente su apoptosis su llegada de muerte celular van a también acumularse porque su eliminación está abolida o está reducida acumulación celular en las poblaciones transformadas y incipientes que han puesto a correr esos mecanismos de supervivencia celular a pesar de los daños que se van acumulando en estas poblaciones celulares que van transformándose es interesante que en muchos casos pueden ser identificados dentro de esa población neoplásica puede ser encontrada también una población progenitora tumoral transformada una célula progenitora tumoral maligna que llamamos célula madre tumoral o célula stem tumoral esto es un descubrimiento que es de los últimos años esto ha tomado mucha importancia en los últimos años sobre todo porque nos dice que dentro de esa transformación dentro de esa competencia y lucha casi unicelular por la supervivencia sigue habiendo dentro de la población transformada células con capacidad stemoprogenitora que van a ser células resistentes al tratamiento y que si logran resistir van a poder con un tiempo repoblar al tumor y hacerlo reaparecer de alguna manera una explicación de algunas recaídas esto también ha llevado a que la investigación se concentre en estudiar muy especialmente el impacto de las terapias de las distintas terapias en esta población progenitora o stem que es la que termina generando resistencias o recaídas esto ha cambiado bastante el enfoque e incluso también los enfoques en los modelos in vitro como recién contaba Juan se ha cambiado el enfoque para asegurar que las nuevas terapias tengan un impacto en estas poblaciones progenitoras voy a concentrarme ahora en algunas pinceladas de mecanismos que me gustaría que recordemos en esta última parte de biología tumoral un primer mecanismo que me gustaría resaltar es un mecanismo conocido hace más de 80 años que es conocido como el efecto Warburg es un efecto descrito por Otto Warburg allá por los años 40 y que mostraba que las células tumorales tienen una mayor avidez por captar glucosa y esto la lleva a un metabolismo muy cambiado respecto de el metabolismo de una célula normal en un tejido diferenciado ustedes seguramente sepan que las células normales tienden en general a generar energía a través de fosforilación oxidativa en las mitocondrias por supuesto y con una alta eficiencia bueno este mecanismo este efecto Warburg nos dice que los tumores captan de una manera muy exagerada con una enorme avidez captan muchísima glucosa y vuelcan la producción de energía en más de un 85% a un camino de glucólisis que nos lleva a la formación de ácido láctico de lactato es un mecanismo de generación de energía bastante menos eficiente que la fosforilación oxidativa mitocondrial pero que evidentemente es un mecanismo de glucólisis láctica por decirlo de una forma de energía muy rápida que generan las células tumorales en una época se pensaba que esto era solo una deriva metabólica un camino alternativo que encontraban como energía poco eficiente pero rápida las células tumorales pero empezamos a entender que la producción de esta o sea mejor dicho el camino alternativo por esta vía metabólica puede tener que ver con muchos mecanismos de selección y supervivencia aparentemente es un requerimiento esta glucólisis láctica para proliferar e incluso para promover invasión tumoral para promover mecanismos de angiogénesis o sea de nueva vascularización tumoral e incluso algunos autores incluso lo asocian a mecanismos de supresión inmunológica es decir lo que creíamos una consecuencia de un metabolismo alterado hoy nos damos cuenta que es una condición en algunos aspectos metabólicos para que la célula tumoral encuentre puerta a lo que le permite evolucionar como un tumor infiltrativo un tumor angiogénico un tumor que suprime inmunología y que eventualmente se disermina como sea no quiero complicar el tema porque solo el título que quería introducir sí es muy importante remarcar que esta gran avidez por la glucosa es la que usamos en la medicina para utilizarlo en la en tomografía por emisión de positrones es decir nos basamos en esta avidez exagerada diferencial hasta 100 veces mayor de captación de glucosa para marcar tejido tumoral simplemente porque capta mucha más glucosa de hecho se cree que solo los tumores y algunos tejidos embrionarios tienen semejante ritmo en captación de glucosa y es por eso que PET nos permite marcar tumores a nivel metabólico con una especificidad bastante interesante otro elemento que me gustaría remarcar en esta última parte de biología tumoral es remarcar el concepto de microambiente tumoral inicialmente se interpretó a la célula tumoral transformada como el eje de la transformación y está bien que así sea que así lo interpretemos a partir de las mutaciones que van ocurriendo en la población neoplásica y los mecanismos de selección que se van dando pero no debemos olvidar que la célula tumoral se desarrolla para generar un tumor dialogando con otros tipos celulares que están en su microambiente y así nos encontramos que en ese microambiente hay tiroblastos hay células infiltrantes como linfocitos parte de la respuesta inmune y por ejemplo también hay células endoteriales que son las que terminan conformando nuevos vasos y aportando nutrición al tumor esto es un concepto biológico de entender al tumor como un microambiente complejo con células diferentes a la célula tumoral no es solo un concepto de la biología hoy es un concepto biomédico muy importante para entender el funcionamiento de un tumor en desarrollo para entender cómo crece si se disemina pero también para planear estrategias terapéuticas adecuadas que conceptualicen que tengan en cuenta a los distintos tipos celulares que participan en este en este microambiente creo que este es un concepto muy importante para recordar en la biología tumoral y también en el manejo terapéutico y un poco vinculado de alguna manera al microambiente tumoral y a la presencia de intentos de respuesta inmunológica específica contra el tumor que el huésped intenta montar tenemos que destacar un gran descubrimiento de los últimos años que es la existencia de checkpoints de puntos de control inmunológico que la célula tumoral logra modular logra inhibir selectivamente así encontramos a mecanismos como son los mecanismos mediados por PD1 o PDL1 también por CTL4 son mecanismos que la célula tumoral se pone en juego para bloquear de alguna forma la respuesta específica de la inmunidad celular y impedir el ataque inmunológico es decir un mecanismo que la célula tumoral pone en juego en el microambiente tumoral para resistir el ataque inmunológico un gran avance de los últimos años ha sido el desarrollo de tratamientos contra estos mecanismos de control por ejemplo como es el tratamiento con monoclonales anti-PD1 que permite inhibir la inhibición por decirlo de una manera y liberar el ataque inmunológico para que efectivamente logre reducir la carga tumoral destruyendo esas células tumorales en el microambiente algo muy interesante es que el ataque que genera esta inmunidad celular termina siendo con antígenos frecuentemente neoantígenos tumorales y que son mucho más frecuentes en las células tumorales más inestables genéticamente con lo cual en los últimos años hemos entendido que estas terapias inmunológicas específicas funcionan mucho mejor en tumores genéticamente inestables porque ex-partígenos por lo tanto esos tumores son más propensos a responder más adecuadamente a las terapias inmunológicas otro elemento de la biología tumoral a destacar por supuesto es un elemento clásico y tradicional que es la invasión tumoral es el signo distintivo de la progresión neoplásica hacia una variante maligna y que tiene que ver en gran parte de los casos con la destrucción de láminas basales y la destrucción de matrices tisulares de la matriz estracelular a esto refiría clásicamente este paso de la invasión tiene que ver con que las células tumorales además de poder crecer indefinidamente secretando o concentrando proteasas en la matriz estracelular y luego migrando para ocupar nuevos territorios y eventualmente diseminarse por vía vascular o linfática para dar metástasis remarco este proceso de invasión que estoy seguro que todos lo conocen muy bien pero porque yo creo que en ese diálogo en esa integración en ese interjuego entre el sitio esqueleto la matriz y las señales yo creo que la invasión tumoral es el rasgo distintivo de la ruptura del comportamiento social cuando esto ocurre se da la transición a la neoplasia agresiva maligna y está acompañado innegablemente de que ya el diálogo de las tres elementos matriz citoesqueleto y señales está roto por completo porque la célula tumoral ya está agrediendo y degradando la matriz circundante sin ninguna duda este es el signo distintivo de la ruptura del comportamiento social que mencionamos al principio de la charla algo interesante asociado a la invasión es la angiogénesis tumoral lo remarco como algo en paralelo a la invasión tumoral porque de hecho frecuentemente se puede decir que la invasión ese proceso de degradación de la matriz que acabo de describir ocurre en paralelo casi al mismo tiempo con la remodelación vascular que implica la angiogénesis y que el tumor estimula ustedes sabrán que los tumores en crecimiento son muy dependentes de oxígeno tienen una alta demanda metabólica y que eso promueve a través de distintos factores la angiogénesis tumoral es decir recluta en la formación de nuevos vasos sanguíneos los factores que se ponen en juego por ejemplo son el factor inducible por hipoxia el GIF el factor derivado del endotelio vascular el muy conocido BEGF factor de crecimiento hacia el cual están dirigidas muchas terapias antitumorales también la propia respuesta inflamatoria y por qué no la propia reparación cicatrizal y este es un punto importante porque en tumores que son operados la remodelación posoperatoria a veces corre en paralelo a la remodelación vascular y a veces puede haber mecanismos que contribuyen a la angiogénesis en el periodo posoperatorio pero incluso se puede decir incluso sin poner en el medio de la cirugía oncológica se puede decir que el tumor es una herida que nunca cicatriza porque el tumor en crecimiento destruye matrices contribuye al destruir a que se formen nuevos vasos como si fuese una reparación pero al formarse nuevos vasos el tumor puede encontrar un nuevo escalón de crecimiento y volver a destruir por lo tanto el intento de reparación que genera el tejido del huésped inocentemente puede llevarlo a una nueva a un nuevo escalado en el desarrollo tumoral la frase que no me pertenece es una frase clásica de la literatura a nivel de biología tumoral ya lo he mencionado pero bueno los textos explican muy bien como a partir de la invasión primaria de la ruptura de ese límite de ese diálogo de las células con la matriz se permite entonces la horadación de estos vasos rudimentarios en desarrollo y eventualmente la diseminación por transporte a través de vasos linfáticos o vasos sanguíneos hemáticos para la formación de metástasis en este punto es importante remarcar que el proceso metastásico termina siendo un proceso muy eficiente porque aunque se produce la muerte de muchas de las células que invaden el torrente circulatorio o el torrente linfático o la circulación linfática con unas pocas que llegan con unas pocas que llegan pueden efectivamente reagruparse para dar un nido metastásico y luego comprometer la vida del paciente o sea aunque sean pocas las células que sobreviven todo este largo proceso metastásico con unas pocas que logren hacerlo eventualmente pueden generar metástasis que comprometan la vida del paciente en el libro que ustedes tienen a disposición en esta en esta cursada nosotros hemos tratado de establecer puntos de contacto en la biología embrionaria sobre todo el desarrollo embrionario temprano con el proceso de metástasis realmente ocurren paralelismos biológicos sorprendentes cuando uno compara un tumor primario en desarrollo tanto por su organización en el crecimiento inicial tanto por la invasión que se produce en la invasión primaria porque de alguna manera esto está sosteniendo esta hipótesis de que un tumor de alguna forma es una población celular en evolución una población que está micro evolucionando para ser efectiva en términos celulares lamentablemente no efectiva en términos del organismo ya que puede comprometer la vida del paciente e incluso podemos ir más lejos porque a su vez la biología embrionaria reproduce justamente muchos pasos de la evolución de las especies cuando uno mira el desarrollo embrionario de una especie de mamíferos o incluso del ser humano uno ve que el desarrollo embrionario reproduce las distintas etapas de la evolución de organismos genocelulares a colonias de organismos multicelulares incluso etapas de anfibios y luego etapas más evolucionadas como pueden ser los mamíferos incluso en la etapa de implantación cuando vemos el desarrollo embrionario de mamíferos incluido el ser humano vemos claramente un proceso de migración con colonización de un nuevo órgano que es el endometrio o dentro del embrión una migración que coloniza distintos lugares del embrión para el desarrollo de órganos más avanzados es decir que para no complicar lo que estoy planteando el desarrollo de un tumor guarda asombrosas anomalías celulares a nivel del desarrollo embrionario a su vez el desarrollo embrionario guarda asombrosas anomalías celulares y biológicas con la evolución de las especies para ir terminando esta parte de la clase me gustaría remarcar un paper muy interesante que se publicó hace el año 2000 de Hanahan y Weinberg donde los autores definieron las señas particulares del cáncer estos autores trataron de sistematizar los conocimientos en biología tumoral para contribuir a los avances en medicina y estos autores lo que hicieron fue plantear en principio seis elementos importantes como señas particulares las señales proliferativas la evasión de supresores la resistencia a la muerte celular la inducción de la ingiogénesis la activación de invasión y metástasis y la capacitación para la inmortalidad replicativa donde de alguna manera un resumen de muchos temas del año 2000 sistematizaba para ponerlos como punto de partida del entendimiento de la biología tumoral y luego la asociación a nuevas terapias unos años después los mismos autores incorporaron una serie de rasgos emergentes como la desregulación metabólica energética a nivel celular y el escape a la destrucción inmunológica también mencionados en esta charla como también algunas características habilitantes como son la inflamación por promedad por tumor y la estabilidad génica y mutaciones quisiera llegar entonces a una figura propuesta por los autores que si no me equivoco mostró yo sin al principio y como todos estos elementos un número ya importante de de elementos de la biología celular del cáncer son punta pie para nuevas terapias muchas de estas terapias en el ejemplo de las terapias inmunológicas el ejemplo de las terapias por ejemplo con el ataque de las vidas del receptor del epidermagrofactor el ejemplo del ataque del VGM es una realidad en la clínica en el sentido que ha ido dando lugar a terapias específicas contra mecanismos específicos de la biología celular del cáncer y otras están en intensa investigación pidiendo un lugar en el desarrollo clínico para llegar como nuevas terapias lo que quiero transmitirles es que estos grandes avances en la biología celular tarde o temprano han ido dando nuevas terapias o nuevas estrategias de terapias para el cáncer me gustaría terminar repasando la literatura que hemos empleado en estas clases tenemos tenemos al libro moléculas células tejidos del comportamiento social de las células anarquía de los tejidos cancerosos que es un libro reciente de nuestra editorial que hemos participado nosotros en el desarrollo de estos capítulos y tengo entendido que ustedes tendrán accesible según dijo Claudio al principio en esta cursada pero también me gustaría destacar lo que es la bíblia de la biología molecular de la célula que es el libro de Albert y colaboradores del editorial Omega que es un texto realmente excelente para quienes quieran profundizar es un texto muy ampliado muy extenso pero verdaderamente la biblia de la biología celular para aquellos que quieran sumergirse en temas más específicos por supuesto muy recomendable de alguna forma nuestro libro actúa como un resumen con un apunte compendiado más conceptual de muchos de los temas que desarrolla en este texto de Albert en nuestra editorial hemos publicado algunos libros antes como oncología molecular un texto que ya quedó un poquito viejito para médicos o el libro de introducción a la oncología clínica que es más específico para la práctica profesional otros textos que hemos desarrollado con siglo XXI por ejemplo el desafío del cangrejo este libro es un libro más destinado a la población general a los pacientes y su familia es un texto que está dentro de la colección ciencia que ladra que dirige el doctor Dio Golombe es un texto que ha tenido bastante repercusión como texto de divulgación para pacientes y su familia en nuestro país y también varios países de Latinoamérica ha tenido cierta difusión por ejemplo en Colombia especialmente en México es un texto interesante resume temas de biología pero en términos más sencillos para el público general otro texto que hemos hecho con Eudeba con colegas de Instituto Rofu un texto de biología tumoral neoplásica un texto que se usa mucho en biología dada a nivel de estudios secundarios por ejemplo preuniversitarios y para último para aquellos que quieran leer una literatura más 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 general hay un texto de Leila Herrero que es una periodista que ha compilado una serie de crónicas de innovación y ciencia y tecnología en toda Latinoamérica hay como 10 historias de innovaciones en el mundo de la ciencia varias de ellas en el mundo de la medicina y entre ellas está una crónica del desarrollo de métodos de inmunoterapia a través de nuestros grupos en Argentina así que para aquellos que quieran leer este tipo de crónicas más que recomendable por supuesto esto integra el mundo de la investigación biológica con el desarrollo de terapias en cáncer bueno traté de cerrar con literatura para que los que quieran avanzar un poquito más en la lectura pero quedan unos minutitos por si Clavia quiere coordinar alguna pregunta o no sé cómo querrá seguir con los minutos que queden muchas gracias por la atención muchas gracias Georgina Juan y Daniel por sus presentaciones excelentes súper atrapantes la verdad que la biología bueno personalmente me encanta y no sé te atrapa cada vez querés saber más es un tema súper interesante muchas felicitaciones a los tres súper súper claro muchas gracias Claudia y gracias por la invitación nuevamente no por favor gracias a ustedes por estar hoy con nosotros por haber aceptado esta invitación por haber puesto bueno sus datos y toda esta bibliografía a disposición de los alumnos la verdad que les agradecemos un montón es súper interesante bueno tenemos unos minutos para preguntas y respuestas chicos si alguno tiene alguna pregunta para hacer si la quiere escribir o si se animan a prender la cámara y a preguntar como la semana pasada nos invitamos a que no tengan vergüenza pueden levantar la mano o pueden prender sus micrófonos sus cámaras sus micrófonos solamente y y hacer preguntas quedaron agotados parece que sí deberíamos haber dado alguna pausa en el medio por ahí están todavía un poco tímidos a lo mejor bueno igualmente nada tener los contactos para para circular sea una duda puntual de las charlas específicas o cualquier otra duda sea vinculada a laburo que pueden contar con nosotros buenísimo muchas gracias Juan si por supuesto si ustedes nos autorizan nosotros vamos a poner su parte de su biografía sus contactos en la plataforma que va a ser disponible a partir del mes que viene para donde van a quedar las charlas material y bueno obviamente esto los contactos para que los que estén interesados puedan puedan contactarse con ustedes y sacarse dudas o trabajar por supuesto que podés compartir nuestros contactos de correo electrónico claro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias aparte de digamos de la parte teórica de este curso nuestro objetivo también es ampliar la red de contacto en Latinoamérica porque creemos que es la forma de crecer y de progresar ¿no? Excelente yo aprovecho para comentar en función de lo que acabas de decir que nuestro grupo obviamente es un grupo de investigación que arrancó como un grupo de investigación básica de laboratorio pero que tenemos una fuerte orientación traslacional por supuesto ocupando nuestro lugar desde el laboratorio y tratando de proyectarnos hacia los hospitales y hemos tenido muchas colaboraciones con hospitales por supuesto Claudia vos nos conocés como intentamos trabajar pero nos gustaría decirlo que estamos abiertos a colaboraciones para escuchar las miradas hospitalarias y las necesidades que tienen los hospitales de toda Latinoamérica para encontrar puntos de interés común y porque no proyectos en colaboración es decir que no quede solo que somos investigadores de laboratorio que nos encerramos en nuestro castillo de cristal sino que quede claro que somos un grupo de laboratorio que tenemos mucha voluntad de abrirnos a la necesidad hospitalaria y buscar proyectos de interés común Buenísimo muchas gracias Daniel seguro desde que bueno desde que te conozco que siempre fuese el objetivo y la verdad que siempre trabajan en pro de cumplirlo ¿no? Bueno parece que no tenemos preguntas así que los chicos están agradeciendo en el chat por las presentaciones y creo que bueno vamos a dar por finalizada la charla de hoy si están de acuerdo les agradezco nuevamente por haber estado con nosotros muchas muchas gracias felicitaciones por las tres presentaciones excelentes yo estuve atenta todo el tiempo porque es un tema que me encanta así que los felicito nuevamente y les agradezco mucho bueno muchas gracias por favor abrazos para ustedes y estamos en contacto muchas gracias hasta luego chau chicos nos vemos el viernes que viene saludos